Toma, 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 toma Literalmente yo como padre La cara de Goku, literalmente Nadie es mi abuelo cuando yo nací Goku, así aprenden Vamos a agarrar con la de Majin Buu Goku se entera de que voy a comer a participar en el torneo de las artes marciales Y usa el poder de Uranai Bappa Para regresar a la tierra por un día y participar Ese es mi pinche Gohuni Cuando nace su puto hijo regresa a la tierra Pero para pelear ahí sí, cabrón Sin embargo, tras encontrar a otro retador En un supremo Kaiosama se entera que el terrible Majin Buu está a punto de resucitar Para evitar la deserrección de Buu Goku se retira del torneo Y en su lugar sigue al mago Babidi Y derrota a sus lacayos Sin embargo ¡Ah, ya se ha transformado Vegeta! Sin embargo, Babidi se aprovecha el deseo de Vegeta De ajustar las cuentas con Goku y le lava el cerebro Babidi usa sus poderes para enviar a Goku y a los demás de regreso al torneo ¿Estamos de vuelta en la arena de torneo? ¿Qué pasa con ti? ¡No! ¡Vegeta! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Sin importar a los espectadores Vegeta lanza una ráfaga de Ki Usa toda su fuerza para detenerla Pero ¡No! Ahí está mi tío ¡Fegida! Tengo entendido que la historia de GT no sale aquí Solo los personajes jugables ¡Ah! Eso no lo sé Eso no lo sé No recuerdo haber leído sobre eso ¡Vegeta! ¡Dame que no es verdad! ¿Vegeta a Babidi's spell Take control of you ¿Vegeta? Porque hacer algo así Me haría luchar a ti ¿Saben? Yo me había dado Me había demorado en darme cuenta Que literalmente aquí los enemigos se llamaban Bibidi, Babidi y Boo O sea Bueno, Bibidi creo que nunca sale Al menos no en esta parte Pero es el padre de Babidi, ¿no? No me había dado cuenta que era Bibidi, Babidi y Boo Hasta luego de un montón de tiempo No mames No sé Solo quería decirlo Pero me demoré en darme cuenta, la verdad No, recién no Ahorita no me he dado cuenta Ahorita no Pero me tardé un rato en darme cuenta La primera vez que vi la serie Hasta mucho tiempo después, sí Pero Pero bueno No le había tirado el poder a Goku El poder sí, se lo tira a Goku Pero lo esquiva, ¿no? No, no, Goku nunca lo esquiva No, no, Goku no hubiese dejado que lo esquive No, yo recuerdo que Vegeta directamente tiraba el poder al público Para provocar a Goku y que peleara con él Porque él no quería Aquí mostraron como que se lo tira a él y lo esquiva O le tienta parar pero no puede Pero creo que en la serie sí se lo tira directamente al público No, no, no Lo de abra cadáver y alakazán Ese sí lo sabía Ese sí, ese sí No me demoré nada en darme cuenta No soy tan bueno, sí, pero Sí soy imbécil, pero no tanto Ah, primero mata las gradas y luego le lanza una bola de energía a Goku No me acuerdo bien el orden de lo que pasaba Pero bueno, acá parece que solo mostraron que lo lanzó una vez y Goku no lo pudo parar Otra vez ir a un lugar donde no haya nadie Nadie McDonald's Para pa 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 Perdón Lo siento No sé qué me pasa Vegeta y Goku son transportados a otro lugar Pero Vegeta sigue estando bajo el control de Babidi De embargo Vegeta está tan concentrado en su deseo de derrotar a Goku Que logra salirse del control de Babidi Ah, es verdad, ¿no? Sí, o sea, seguía molesto, pero ya no seguía sus órdenes Si no mata gente es mierda el juego ¡Eh! ¿Qué pasó, Wizard? ¿Cómo estás? Hola ¡Me distraje! Calma, tíjole de puta No puede ser ¡Ah! ¡Déjame! A ver, ¿qué tengo ahora? Teletransportación, poder máximo Super Kamehameha, choque meteoro, vale Otra vez lo he fallado, güey No le digo ¡Vamos! ¡Puta madre! Siempre fue esa robada Bueno, me hace Me lo esquiva Me lo descubre, no sé ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Dale, porfa No puede ser ¡Locura! Me gané Me ganó, no sé qué pasó No puedo moverme Me quito toda la energía O la resistencia, como se llama No me di panza Coño, chico Huepa de coquita Le pegué al aire Carajo A la mierda ¿Qué me hizo? Carga Carga, carga Ah, ya, ya pasó de Cinemática Ahí está Casi pierdo Pero no perdí McDonald le pagó Bu piensa Derrotar a Vegeta y a Majin Buu Pero el príncipe Saiyajin Lo ataca por la espalda Y se lleva las semillas Del ermitaño Luego arriesga su vida Intentando derrotar a Buu ¿Por qué le hacen los poderes de tan lejos? ¡No, Vegeta! ¡No! Sin embargo, cuando Vegeta apunta al último golpe Majin Buu revive e intenta destruir al mundo con Babidi Punto como este Justo como este deseaba Goku vuelve en sí Y como no puede sentir el ki de Gohan Supone que murió Ahora, idea Debe idear un plan para derrotar a Majin Buu Termina decidiéndose por enseñarle la técnica de la fusión A su hijo Goten y a Trunks El hijo de Vegeta Esta técnica les permitirá combinarse en un guerrero mucho más poderoso Luego de enterarse de que Buu piensa destruir la capital del oeste Deciden que Trunks vaya a rescatar el radar del dragón En un intento por ganar tiempo Goku interrumpe a Majin Buu Y le muestra su transformación más poderosa ¡Gente, se viene al momento! ¡Ojo! Camara, no me esperaba pelea Concha tu madre ¡Oh! No sé cómo lo hice Pero lo hice Continúa el combo de alguna manera Super Genki Dama tengo Concha tu madre Me cubrí ¡Oh! ¡Oh, sí le di! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Toma! ¿Cómo hice eso? Yo no hice nada, creo que eso fue parte de la historia Ah, sí, es parte de la historia, vale, es parte de la historia Otra vez fallo esa huevada ¡Vale, por favor! ¡Bien! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! Ah, no, vale, parte de la historia también ¡No, espérate! Pero faltó la... la esto Me encanta ¡Eh, estoy haciendo la frase! ¡Oh, tengo otro ataque nuevo! ¡Oh, sí lo di! Gente, se viene, miren Ah, no, pero ese no era, pensé que era el... El otro, a ver, espérate ¡Esto, esto, 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 esto! ¡Oh, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, no lo maté por poco! Concha tu madre ¿Qué? ¿Cómo lo maté? Le estaba pegándolo a mí Super albañil para segundo y dos Otras desperdiciadas Mirando un random Cuando pude estar mirando a mi novia Laki jugando ¡Ah, mira, Jan Bolut! Estabas viéndolo en otro... En otro streaming Me dueles Pero te sigo queriendo Pero... Pero, espérate Dime que sí llegaste para ver esto por lo menos Dime que viste esto Esta es la transformación del Super Saiyajin Fase 3 Siento mucho haberlos hecho esperar Pero es que... Me pesa demasiado la polla en esta transformación Es que me encanta ¡Uuuu! ¡Ja! Ay, ya Eh... Donde de la batalla Babidi lleva a Buu al límite Finalmente Buu reacciona y mata a Babidi de un golpe Goku le dice a Buu Que no llega a nada... Que no haga nada malo Buu le promete que se detendrá Solo si le dan golosina Si alguien... Para pelear Después de contarles todo lo sucedido A todos lo sucedido Goku usa las esferas del dragón Para revivir a la gente asesinada por Buu Se han saltado todo lo de Mr. Satan Y todo esto Bueno, no sé si saldrá con otro personaje Tal vez con Buu Si es que está el personaje de Buu para la historia El reformado de Majin Buu Ahora vive tranquilo en la corporación Capsula Y se divierte jugando con Trunks y Garen Oh my god, Garen Es increíble La dreaded Majin Buu Living a peaceful, carefree life On a planet He once threatened I never could have expected This outcome Yeah, it's crazy, alright But I'm really, really glad It worked out this way It would have been such a shame For him to just die How do you figure Well, Majin Buu was so strong That he could go toe to toe with me Even in my Super Saiyan 3 form, right? Think of how great a rival he'd be For the next generation of fighters Like Gohan and Goten Plus, most of my fiercest rivals Are now some of my best friends I tell you You might be the only guy in the whole universe Who think the plan of destroying freak of nature No, 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 no Espérate Bellito es después, ¿no? Porque, o sea Primero vencen a Primero vencen a este A Majin Buu normal El gordito Lo hacen aliado Se hace bueno y todo Pero luego sale de él El Majin Buu malo Y ahí sale Bellito, ¿no? Eso es después, creo Ahora veo el PRIV Aunque puede ser lo que dice Legwood Que no tenía que ganarle Porque ahora parece que sí, como que está terminando El arco de Boo Puede ser que este es el What If Igual es un What If Que yo no elegí, o sea, no es que hubo una elección Y así Pero puede ser que Depende de lo que hagas en la pelea, pase una cosa diferente Sí, mira, mira, acá hay una decisión diferente Pero mira, ahí dice Debilita al oponente en el tiempo Establecido, eso es lo que hemos Hecho, entiendo Ya decía yo, sí, 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 parecía raro Ustedes también tienen razón que lo de O sea, sí, Boo se hace bueno rápido porque lo vencemos Y ya está Pero tenemos que hacer otra cosa entonces, vamos a probar sin matarlo A Boo, hay que ver porque No me dieron ninguna elección No me han dado para elegir nada, debe ser algo en la pelea Ah, esto es lo de Qué rico aprietas, este creo que no lo he visto Censurado Qué rico aprietas, Majin Boo Pa, para, pa Qué mierda, esto no lo había visto Esto no lo había visto, te lo juro Es el Pa, 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 pa Anda bajándole la vida de una barra y esperando Después te dejas ganar cuando estás en fase 3, ¿o cómo sería? No estoy seguro, la verdad Vamos a ver, a ver si Si probamos algo diferente Hay que dejarnos ganar o algo así Vale, ah O sea, cuando le bajo cierta vida pasa esa transformación Carga, 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 carga Ahí está, mira Va, ahora qué Oye No tengo vida Bueno, mátame A ver si Es para la historia, es para la historia Igual a la historia nunca le gana, ¿no? Goku nunca pierde contra Majin Boo No, mira, es lo mismo Voy a intentar perder la menos vida posible Hasta esa fase A ver si lo consigo, que ya estoy empezando cagándola Me dio un poco Eh, ahí está, ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Hay diálogo, hay diálogo Eso significa que... Ahí está Tenían razón Era aguantar, era aguantar Ahí está, mira Goku gana el tiempo suficiente Y usa la teletransportación para regresar Y deja a Majin Boo para que mate a Bavid Y consiga su independencia Goku gasta una cantidad extraordinaria de ki durante la pelea Y como resultado Solo puede quedarse en la tierra por unos minutos más Ahí está Oh Utiliza todo lo que le queda para entrenar a Goten y a Trunks Hasta el último momento Pero desafortunadamente Es momento de que regrese al Templo Sagrado Está raro el de Toast, ¿no? Ah, acá es cuando recién ve que es su papá, ¿no? No, ¿es la primera vez que lo ve? ¿O solo porque se despide? No, ya lo había visto antes en el torneo, ¿no? En teoría No me acuerdo bien Ah, ¿eso fue todo? Debería haber dicho eso, hijo Traelo en el Milka estaba bofa Goten Te tomas buena atención de tu mamá para mí, ¿ok? Ya lo conocía Si se habían visto al comienzo del torneo No, vale, vale ¿Quién sabe qué le pasa? Bueno, eso es todo, chicos Verdad, acá se encuentra con Gohan Goku, luego de regresar al otro mundo Usa la teletransportación para reunirse con Gohan Cuando se entera de que está entrenando en el Bioneta Supremo Por casualidad, Gohan ropa el sello del Kaiosama Anciano de hace 15 generaciones Y libera su poder dormido Ah, se saltaron el Se saltaron el El Gotenks Gordito Y el Gotenks Venezo Mientras tanto en la tierra Goten y Trunks se funcionaba En Gotenks El superguerrero se esfuerza en la pelea con Majin Buu Pero al final Logra derrotarlo El ahora potenciado Gohan Se apresura a la tierra para derrotar a Buu Goku lo despide y observa la pelea desde el Planeta Supremo Por desgracia, Gohan tiene problemas contra Buu Quien es el más poderoso después de absorber a Gotenks y a Picoro Con la fuerza vital del Kaiosama anciano Goku regresa a la vida Toma los aretes Potala de Kaiosama Que prometen una mejor fusión Y vuelve a la tierra Ojo, se viene Se viene la fucking fusión, cabrón Goku intenta usar los Potala Para fusionarse con Gohan Pero este es absorbido por Buu Lo que deja a Goku sin muchas opciones Mientras tanto Vegeta llega a la tierra con la ayuda de Urana y Baba Goku le pide fusionarse con él Pero Vegeta rechaza la idea Sin embargo Luego de enterarse de la muerte de Bulma Y de que Trunks fue absorbido Vegeta cambia de parecer Si, se saltaron bastante Pero según hemos visto Y según Han dicho en el chat también Es porque esta es la historia de Goku Nada más, ¿no? Porque aquí en teoría Pelea Goten Gotenks contra Ojo Contra Buu también En la cámara del tiempo Y todo eso Oh, de una ya Super Saiyan Let's go Tengo el ataque Big Bang Kamehameha final Y corte de espada de rayos Ese es mi especial A ver, a ver, a ver Ese es el ataque Big Bang Ese es el Kamehameha final Fallé A ver, espérate, espérate Quiero ver los dos Quiero ver todo Quiero ver todo Me equivoqué Me lo cubrió No le queda nada de vida Ya lo voy a matar Espérate, espérate Esquívalo, esquívalo, esquívalo Esquívalo, esquívalo Esquívalo, esquívalo Esquívalo, esquívalo Ah, mira Lo ataque de los fantasmas No, así me dio La mierda Me bajó como tres barras, huevón Quiero hacer el especial ¿Qué pasó? No No Se pasó la historia Quería hacer el especial No me dio tiempo Ojalá ponga la escena de chocolate A ver, saldrá aquí A ver, aquí en teoría Ahora se tiene que meter Adentro de él, ¿no? Ah, pues no Vegito encontró el momento De... Adecuado y deja Que Buu lo absorba Al final rescata a Gohan Y los demás lo lleva A un lugar superbado Se saltaron la parte Adentro de Buu Sin embargo Al salvar a Majin Buu En su forma original El Buu que está con ellos Cambia a una existencia más pura A una sin control a Buu Tras convertirse En la personificación De la destrucción absoluta Empieza a desbastar la tierra El supremo Kiyosama Ayuda a Goku y a sus amigos A huir del planeta supremo Pero Buu no se detiene Aprenda la teletransportación Y lo sigue ¿Cómo que aprender A teletransportación? Si ya lo sabía La batalla que ha amenazado Con destruir el universo Comienza Así nomás Se viene un momento emotivo Lo que escribo Eso lo hice yo La madre no me dio espacio Para hacer el camino mejor Le doy Le doy Quería hacer el ataque especial De Bellito Pero duró muy poco Esa parte Puro combo Y lo fallo Toma mierda Ah pasamos ya De esto A ver Acá se viene un momento épico También Ojalá no sea Powerpoint Vamos a ver Por cierto Estoy subiendo de nivel Pero no sé si eso me da algo Vegeta intenta ganar tiempo Pero Majin Buu lo derrota En ese instante Aparece Mr. Satán Y declara que él será Quien derrota a Majin Buu Al ver esto Majin Buu intenta matar A Mr. Satán Pero el Majin Buu original Se divide de Buu Y comienza a defender A Mr. Satán Sin embargo No dura mucho tiempo Goku que se encontraba Acumulando su Ki Está exhausto Y no puede mantener Su transformación Vegeta suelta Una sonrisa burrona Al ver que tienen Todo en contra Pero también se le ocurre algo Aquí es cuando Vegeta Pide la energía Pero no le hacen caso Lo ordena a Dende Y a los demás Que reúnen las esferas Del dragón de Namakusay Y luego reíbe a la Tierra Y a todos los que murieron Por culpa de Majin Buu Creo que es el tiempo Dejamos a la gente Dejamos a la tierra Dejamos a la fuerza Por una vez El plan está en el camino Es hora de crear Una bomba de espíritas Pero incluso Si colecto Un poco de energía De todas las personas Que se han traído A la vez No será No será suficiente Para descargar Buu No será No será un poco De todas las energías De todas las energías De espíritas Que se puede Dejamos De todas las energías De espíritas Para Vegeta Y desde que Me llamó Kofu Me siento Como un padre Ok Chicos Seguimos Y puedes No hablar Solo de la Tierra Pero del universo Si quieres Eso es más Esa cara de Goku Con los ojos Todo raro Se viene gente Para aquí Oh No Power Points Pero por qué Me dejas Una imagen Estática Voy a estar ahí Esperándote A ver Es que pasa Muy rápido Hermano Le quitan La esencia El malvado Majin Bu Es derrotado Con la Genkidama Y así Goku y los demás Por fin Vuelven a la Tierra Todos sus amigos Se reúnen Para recibirlos Incluyendo Sus familias Oh Que está haciendo Perdón Eh mira Ya toca el arco De Beals Mira El bar El bar Gente Hubo mano Ahí Hubo mano Si la verdad Que el arco De Vegeta Cuando deja Un poco A su lado Malvado Atrás Está Está guapo Es como que Al fin Ya deja Su orgullo Bueno igual Lo sigue teniendo Pero ya no es Tanto ahí Molesto Lo que más Deja de desear Aquí es el modo Historia Si o sea Igual está Está bien Se ve bien Ciertas partes De De esas cinemáticas Pero que son Muy estáticas Son muy estáticas Y hay cinemáticas Que tienen movimiento Y todo Pero no son Como que las más Importantes Creo que en el En el Kakarot La historia Si se sigue Como que recreando De mejor manera Pues era lo del Torneo de Poder En el Sparking Zero O eso es solo O solo es lo de Z En teoría parece Que si va a haber Lo del Torneo de Poder Porque se había dicho Que Super También iba a estar acá De hecho mira Ahora estamos Para entrar al arco De Beals Dios de la Destrucción Y Resurrección de Freezer También Esa es la película La historia de Gohan Yo creo que podemos Terminar la historia De un personaje Y luego empezar Con la de otro Hay que terminar Primero con la de Goku Y luego vamos Con la de los demás Para no dejar aquí A medias La de Goku No Vamos ver Para no dejar aquí No 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 No